jugadas de la semana número 58 en este lunes pero espera hoy el lunes es feriado algo de la semana bueno sí porque porque esto es mi amigo entonces no paramos no paramos nunca estamos siempre con ustedes así que ya por ser feriado hoy es un día muy especial dale tu me gusta suscríbete al canal y comparte el vídeo dale porque ahora vamos a arrancar con las 10 jugadas las 10 jugadas de este episodio 58 para ustedes dale bueno a ver y arrancamos de jugada de la semana número 58 con número 1 la autora amarilla 2006 italiano unítico una cobranza de falta un golazo un zapatazo ya en el ángulo de la pelota toca en el travesaño rebota toca dentro del arco y sale un golazo no hay de qué reclamar el número 2 que se avecina es leandro ávila 2006 de josé maría bosch que hace todo sólo una arrancada desde la defensa arremata la pelota un zapatazo un golazo ya en el ángulo para notar para el 2006 el número 3 que se viene que se viene máximo medina 2006 de ferro una jugada colectiva de ferro toqueteo recibe máximo hace el giro tras la media luna y anota un golazo inatajable mirel y no hay máximo gol para ferro para la 2006 y ya tenemos pintando ahí pantalla el número 4 tiago borneana 2006 esportivo mereida que recibe la pelota ya en 3 de octubre recibió la pelota toque la salida del arquero entre medio de toda la defensa en 3 de octubre para notar un golazo para deportivo mereida y el 5 que cierra esta primera etapa es tiago número 2006 de pluses el deportivo saavedra un golazo no tengo ahí mira la volea de tiago de primera un golazo serrano esta primera etapa para votación sólo con 2006 muy buenas las cinco primeras jugadas muy buenas así que ahí facebook tienes el botón ya vota ya estás acostumbrado si es tu primera vez en facebook corre a nuestro canal de youtube a dale bueno vamos a ver ahora quién fue el gran ganador del episodio 57 a ver en pantalla la segunda la vencida bautista lópez 2012 de chacarita juniors felicitaciones mi amigo felicitaciones ponerte en contacto conmigo ponerte en contacto ya por mail o por whatsapp vos ya sabes por dónde me enviaste tu vídeo dale vas a venir a retirar tu documentaria que está hermosa y ahora seguimos porque tenemos cinco jugadas más para ustedes pasándolo 2006 ahora venimos 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 con 2009 valentín la borda número 6 2009 de martín fierro con este golazo golaz una jugada ensayada como hace falta desde allá de la intermediaria termina reciben en la lateral valentín y anota tras 23 toqueteos inesperado eso la defensa el número 7 viene vito de lorenzi ya su segunda participación este 2009 de fátima que recibe la pelota tras el giro ayer lateral pico la jugada o zapatazo para definir de vito de vito de lorenzi y el número 8 que se avecina que viene que viene también ya participó acá con nosotros es marcos romero el 2010 de defensores de belgrano y una jugada sensacional nuevamente marcos definiendo siempre ahí con la pelota parada tras la media luna un golazo miren este zapatazo que pasa por todos el número 9 es una jugada muy especial muy especial ya del promocional los hermanitos donato prato asistido por vito prato el 2013 que anota tras la asistencia de su hermano un lindo gol en torneo promocional fantástico para esos dos jugadores de defensores santos lugares y ya nos avecinamos al cierre del episodio 58 en el episodio 58 que tiene el número 10 santino santino lo nano 2013 de villarreal también y el promocional y una jugada sensacional saliendo ya desde atrás desde atrás desde atrás viene corre 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 toque la salida del arquero y anota contra toda la hinchada de villarreal que él estaba esperando para conmemorar y así cerramos el juego de la semana número 58 todos corriendo a votar en los comentarios bueno gente estas fueron las 10 jugadas de este episodio 58 así que ya sabes ahí puedes votar por facebook sino la votación ya está abierta si la votación está abierta y abajo en los comentarios con el hashtag el número del vídeo dale bueno recuerdo que no valen votos duplicados vos empezaste a duplicar los votos esos votos no son covalidados y por lo cual al revés de ayudar al jugador o al nene o la gente del club en realidad no estás ayudando así que sabes cómo ayudar comparte el vídeo dale me gusta y distribuir en tus redes sociales porque así más gente va a llegar más gente va a votar y con eso estamos hoy ya dale bueno y si quieres participar es muy simple enviame tu vídeo para webmaster arroba fefe foto computar o entonces para el numerito que aparece acá en pantalla dale por whatsapp así que lo veo el próximo miércoles un beso enorme chao chau chau chau